Era más blanda que el agua Que el agua blanda Era más fresca que el río Naranjo en flor Y en esa calle destió Calle perdida Dejó un pedazo de vida Y se marchó Primero hay que saber sufrir Después amar, después partir Perfume sin pensamiento Perfume de naranjo en flor Dos mesas vanas de un amor Que se llevaron por el viento Después, qué importa del después Toda mi vida es el ayer Que me detiene en el pasado Eterna y vieja juventud Que me han dejado acoberdado Como un pájaro sin luz Hasta la próxima Hasta la próxima Gracias por ver el video.